El depósito con las elecciones pre-navideñas. Carne para guisar 69 centavos libra. Mondongo 35 centavos libra. Pollo entero 75 centavos libra. Pierna un balboa libra. Arroz 95 centavos el paquete. Leche ideal 3 latas grandes por un balboa. Macarrones chis, 2 paquetes por un balboa. Tuna tropical, 3 latas por un balboa. Pasta de tomate magui, 3 latas grandes por un balboa. Papas 9 centavos libra. Papel regio 6 por 98 centavos. Para los mosquitos, Mechita Plaga Tox, 3 cajetas por un balboa. Almidón Niágara 1,49. Abondosh tamaño gigante, 5,98. Cerveza Atlas 23 centavos lata. Coca-Cola litro de botella, 20 centavos. Caballito medio galón, 6,98. Trapeador completo, 2,98. El depósito con elecciones pre-navideñas.